Amigos, seáis todo el mundo, bienvenidos un día más a mi canal. Y bueno, en el día de hoy os traigo un nuevo servidor para Minecraft 1.7.10 pero con una temática muy muy especial. Puesto que muchos de ustedes me decíais que le hiciera la review a un mod de superhéroes que bueno, está bastante bien, se sigue actualizando para esta versión a día de hoy y si bien todavía no vamos a tener dicha review, sí vamos a tener un server donde vamos a poder jugar con muchísimos superhéroes y nosotros vamos a poder ser uno de ellos adquiriendo las habilidades. Hay superhéroes de Marvel, de DC, bueno, están absolutamente todos, ¿vale? Superman, Batman, Iron Man, Spiderman, bueno, Hulk, todos, absolutamente todos. Y además, os tengo que comentar que no solo están los superhéroes sino que también los villanos. Así que tú eliges si quieres ser un superhéroe o un villano en este server. Fuera parte de eso, tengo que comentaros que para entrar a jugar lo vamos a hacer de una manera muy curiosa y muy diferente porque habitualmente sabéis que os suelo dejar la IP, el pad de mods y tal y cual para poder jugar y en este caso solo hace falta un único mod. Así que os lo voy a dejar en la descripción y al final del vídeo os voy a explicar cómo vamos a poder entrar a jugar a este servidor. Ya os digo, es un poco más rarillo, así que estados atentos. Bueno amigos, pues cuando tú empiezas en este server, ¿vale? Empiezas con el rango de visitor, ¿no? De, bueno, de turista, como este chico de aquí o como yo que todavía no he hecho prácticamente nada y nos dice, hello Jesús SC, bueno, tú tienes 0 euros, ¿no? 0 dólares. No tengo prácticamente nada. Dice, da click en el aldeano o escribe RTP para transportarte aleatoriamente a algún lugar del mundo natural donde vamos a poder survivalear, ¿no? Y si queremos un tutorial para saber lo que tenemos que hacer, ¿no? Para comenzar en el tema de los subpoderes de estar igual tenemos que girar por aquí, ¿vale? Y aquí nos lo va a explicar todo en inglés. Recordemos que es el server oficial del mod. Dice, para obtener un adecuado, un rango adecuado necesita desbloquear la correcta database y para desbloquear la database esa vamos a necesitar un 2Dripting de un gen que es un nuevo ore del mod, ¿no? Eh, tal y cual, bueno, pues básicamente nos está pidiendo que vayamos al mundo natural, que consiguiemos esta gemita de aquí y a partir de ahí pues que vayamos crafteando todo esto lo cual, pues bueno, nos va a llevar bastante tiempo hay que craftear también un datadrive, etcétera, etcétera todo esto para convertirnos en superhéroes así que va a llevar tiempo obviamente en este vídeo no lo voy a poder hacer todo pero sí que vamos a dar una vueltecita por el server aquí, pues bueno, en el lado izquierdo como en muchos servers vamos a encontrar lo que son los Botting Crate ¿vale? por si queréis abrirlos pues bueno, ahí los vais a tener aquí vemos a Papa First Pizzeria, ¿no? que nos está vendiendo Pixar y nada, muchas esculturas de superhéroes, de villanos por ahí, ¿no? fijaos, aquí tenemos una allí otra, otra, en fin muy chulas todas oye, se parece Rek, ¿no? pero no, es un duende vale chicos, pues ya me he transportado a la naturaleza y recordemos que estamos en la versión 1.7.10 de Minecraft hace muchísimo que no jueguen a esta versión y nada, vamos a tener que empezar ya a explorar lo más importante va a ser irnos a la mina para poder recoger los materiales necesarios pues bueno, para ir completando lo que viene siendo el tutorial vamos a ir cogiendo mucha madrica pin, 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 pin vamos cogiendo perfecto yo creo que con esto de momento para este vídeo vamos a tener suficiente creo, ¿eh? igual no pero bueno si no me hago aquí unos palitos vale voy a hacer un pico de madera y he cambiado, se ve el mundo yo que estoy últimamente acostumbrado a jugar las nuevas versiones que he cambiado, se ve el mundo el bioma de nieve absolutamente todo no me voy a hacer más nada de momento ya con esto me voy de cabeza a conseguir piedra que es lo que necesitamos bueno, una espada de piedra así que me voy a hacer, ¿vale? en cuanto que podamos porque, bueno quiero tener algo de defensa mientras que no soy un superhéroe pues si me parece algún zombie o algún enemigo yo poder defenderme de algún modo u otro, ¿no? estoy viendo ahí también carbón que lo vamos a coger por supuesto que sí esto es Minecraft no olvidéis por mucho que añadamos mods tal y cual que mejoren lo que son o cambien mejor dicho las experiencias de los servidores hay cositas de Minecraft básicas que no las podemos dejar pasar por alto la verdad ¡ay! que a veces me da agazos bueno pues nada igual voy a tener que coger más madera pero ya con un hacha de piedra mucho más rápido ahora vamos picando por aquí pim pam pim pam bueno chicos también os tengo que decir ¿vale? que os lo suelo recordar mucho pero no lo hacéis si os gusta que traiga servidores de diferentes temáticas ya sabéis suscribíos al canal activad la campanita dejadme vuestro like y bueno ya si compartís con vuestros amigos pues os lo agradezco un montonazo que ya os digo normalmente me viene muy muy bien vale vale estamos aquí mineando me ha saltado por ahí un logo no sé por qué la verdad venga vamos a picar por aquí carboncico y el nuevo mineral ese no aparece no aparece creo haber leído en las instrucciones que estaba en una capa una capa específica pero bueno yo creo que con este carbón y todo esto necesito también comida eh chicos y más madera voy a coger más madera mejor que sobra que parte la verdad irme por la nieve igual es mala idea ¿no? porque ahí no va a haber mucho yo creo que había que seguir campo otra vez estoy viendo también por ahí una estructura ¿vale? que ahora vamos a explorarla a ver qué es espero que no me salga ningún villano ni nada porque ahora mismo no estoy preparado para pelear con absolutamente nadie no tengo ningún poder más que el poder de huir o de dialogar ¿no? pero bueno si es un villano no creo que funcione mucho dialogar solo funcionan los putazos y si no pues salir corriendo armar la retirada ¿no? que también es una victoria a tiempo a ver ah no pues igual es la casa de un jugador yo me pensaba que era una estructura del mob pero va a parecer que no oye no puedo correr ¿eh? no habrá kits aquí o algo necesito kits comida ah mira si kit food kit food necesito oye dame un kit food ¿no? kit food vale 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 ya me ha dado la comida aquí tenéis 32 chuletones es que me estaba bajando muy rápido el hambre digo me voy a morir aquí y ahora cuando empiezo a encontrar animales fijaos chicos un pollo un cerdo pues bueno lo voy a matar por si se me acaba la comida o igual no hace falta es que tampoco me gusta mucho lo que viene siendo matar por matar vamos a seguir explorando y si no pues nos metemos de cabeza a una mina a ver si podemos encontrar ese ore ¿no? que es nuestra misión principal si yo creo que si no vamos a dar más vueltas y nos vamos a ir directamente al grano a la mina vale amigos he hecho un pabajo que esto nunca debo de hacerlo porque perfectamente podría caer en la lava pero bueno me acabo de encontrar iron que creo que también va a ser muy necesario para craftear lo que necesitamos ya os digo yo solo con encontrar ese mineral me daría ya por más que satisfecho porque también necesitamos restos en fin vamos a necesitar muchos materiales para hacer todo lo que tenemos que hacer y obviamente como comprenderéis en un solo vídeo no lo vamos a poder hacer si acaso y si os gusta mucho este server pues puedo traer otro vídeo donde continúe mi aventura ¿no? ya fabricando un poquito todo lo que necesitamos tal y cual ¿no? pero bueno vamos a seguir excavando ándale chicos acabo de encontrar oro al final lo que yo os digo encontramos todos los minerales menos el que estamos buscando precisamente que lo acabo de encontrar aquí también por hablar esto me pasa por hablar ya pues ya hemos encontrado un tudriti un ore y la verdad no es que no sé si hace falta encontrar más o ya solo con una gemita haría falta no lo sé la verdad me voy a llevar este oro y vamos a volver al spawn a ver si es que hace falta más honestamente no lo sé igual con uno es suficiente cosa que me parecería muy extraño pero bueno a ver hay por aquí algo más de iron sí me puedo hacer unos pantalones de iron que bueno yo creo que si me hago todo de iron seré iron man ¿no? vaya chiste más malo tío vaya chiste más malo que acabo de hacer perdonadme desde aquí pido perdón a toda la audiencia pero bueno ya que estamos en un server de superhéroes lo tenía que hacer vale al parecer lo que viene siendo la suite database ya la podríamos craftear más o menos ¿no? bueno si no me hubiera hecho estos pantalones de iron sí consiguiendo cuatro más ya podría y luego las baldosas estas son fáciles de hacer tenemos el tudridium y un bloque de piedra es fácil de conseguir luego lo que está más complicado es otra vez el sweep dive base el driver ¿no? que bueno va en conjunto con esto porque ya necesitamos encontrar reston hacer pepitas que ya bueno pues me falta lo que viene siendo iron tal y cual pero creo que eso lo vamos a ir dejando para un próximo vídeo porque ahora os voy a mostrar cómo vamos a poder entrar a este server para jugar como bien os dije al principio del vídeo así que vamos para allá vale amigos pues estamos aquí en el inicio del juego y como os comenté al principio del vídeo lo único que vais a tener en la descripción va a ser el enlace para descargar el mod de superhéroes ¿vale? que obviamente va a ser obligatorio así que lo descargáis todo el mundo y una vez que estéis en este menú tenéis que darle a la opción de multiplayer simplemente con el mod instalado y aquí os saldrá una especie de bueno de icono con el ore este nuevo que hemos estado buscando el driver tal y cual que pone fix superheros oficial server pues cliqueáis ahí y podréis uniros aquí veis fix heroes oficial server los jugadores que hay ahora mismo conectados el discord ¿vale? por si quien lo quiera aquí está y tal y cual así que nada chicos esto sería todo por hoy espero que os haya gustado ¿no? esta info que yo creo que vale bastante mi primer server de superhéroes que os subo al canal yo soy un super yoshi así que por aquí me voy a ir despidiendo espero que os haya molado y nada nos vemos en el próximo vídeo chau chau cuídense todos